Música amarró el río ¡Amarra las pruebas, loco! ¡Amarra las pruebas! ¡Dale otra vuelta! ¡Dale otra vuelta! ¡Dale otra vuelta! ¡Dale otra vuelta! ¡¿Toanti otra vuelta? ¡No! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Cháque, hazte un café vos, café vos, porque tomen los pastitos, algo caliente vos. Cháque, hazte un café vos, porque tomen los pastitos, algo caliente vos. Cháque, hazte un café vos, porque tomen los pastitos, algo caliente vos. Cháque, hazte un café vos, porque tomen los pastitos, algo caliente vos. Cháque, hazte un café vos, porque tomen los pastitos, algo caliente vos. Viejos, vete la noche. Sacate la ropa. ¡No me meto la lucha! ¡Métele agua caliente! ¡Métele agua caliente! ¡Agua caliente viejo! ¡Agua caliente! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 Este acá a la cabina Son dos Acá cabina